Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal Hoy me veis aquí sentado, normalmente siempre me veis derecho Pero es que vamos a hacer un vídeo especial Vamos a reaccionar al fichaje de Isco por Adidas Fútbol Fichaje que aquí en el canal ya traemos en exclusiva Hace tres semanas que Isco ya había firmado con Adidas Y por eso ya estaba probando sus nuevas botas y demás Así que chicos, no me entretengo más Vamos a la página de Instagram de Adidas Fútbol Donde han hecho un vídeo especial Como para anunciar el fichaje, sí, de su nuevo jugador De su una superestrella, nada más y nada menos que Isco Alarcón Como veis por aquí hay un texto en inglés Que bueno, dice que el fútbol es impredecible Que no puedes tener el control de todo Pero bueno, que al final le dan la bienvenida a Isco, sí, a su nueva familia He visto 10 segundos del vídeo, más o menos Porque le di like, nada más Así que ya no me entretengo más Y vamos a ver este Tiene pinta Impresionante vídeo que le ha preparado Adidas para Isco Vemos aquí Vemos una ciudad El fútbol es impredecible, como os acabo de decir Vemos el Bernabéu Habla sobre el éxito, sí Vemos también Dentro de un estadio Alguien andando dentro de un estadio Unas sombras Ojo porque el vídeo es de los que tocan la fibra Vemos ya a alguien con la ropa de Adidas por primera vez Vemos los pies Un mago, chicos Ya sabéis que a Isco se le conoce como el mago Y vemos por primera vez a Isco Con la ropa de Adidas ya oficial Luchando Sí Ahí Maguisco Aquí lo vemos Increíble Vemos como entra al Santiago Bernabéu Incluso ahí va la camiseta Maguisco Y lo vemos Y entrar al Santiago Bernabéu Al final con la publicidad de Adidas Bueno, chicos Como hemos visto Adidas lanza un claro mensaje Con este vídeo La verdad es que el vídeo está bastante chulo Dejadme en los comentarios Qué os ha parecido El vídeo de presentación Que le ha hecho Adidas Football Para Isco Sí, a nivel mundial Así es como se ha anunciado Que Isco Pertenece a la familia Adidas A partir de ahora Entonces Vamos a explicar Un poco Qué es lo que puede aportar Isco Dentro de Adidas Sí Y qué es lo que Adidas busca En Isco Que esto es súper interesante ¿Vale? Entonces Qué es lo que Isco puede aportar Dentro de la familia Adidas Evidentemente Llega a la familia Adidas Un jugador top Un jugador Contrastado mundialmente Uno de los mejores Mediocentros Del planeta Mediapuntas La posición que vosotros Le queráis decir Y sobre todo Una superestrella Chicos Aunque este año No la haya pasado De la mejor manera Es evidente Que en todo el mundo Isco Está más Que contrastado Entonces Yo creo que incluso Le puede venir bien Ya sabéis chicos Como cuando os cambiáis De pelo Os cambiáis de look Y demás Cuando estáis en horas bajas Y bueno Al final Es un punto motivador Pues por qué no Cambiar De Nike En este caso Adidas Para Isco Pues puede estar Bastante bien Entonces Como os dije ya En el vídeo Chicos De Leo Messi Que os dije Que iban A meterle caña A Nemesis Y como lo van a hacer Pues al final Leo Messi Va a usar el mismo color Que todos los otros jugadores Y ahora Me traes a Isco Y que bota va a llevar Nemesis Chicos Ya os lo dije Adidas Ha apostado Realmente Por la gama Nemesis Y van a traer Evidentemente A Isco Como jugador Nemesis Evidentemente Es una de las botas Que si no La bota Que se adapta mejor A las características Del jugador Malagueño Entonces Al final También Mirad Adidas Con Madrid Adidas Con Isco Vale Tiene a muchísimos jugadores Del Madrid Así que Si que es verdad Que el Real Madrid Se está plagando De jugadores Adidas Más cositas Que os quería decir Como ya os dije Que es Lo que busca Adidas Con el fichaje De Isco Evidentemente Busca quitarle Un jugador A su máxima competencia De una de sus estrellas Mundiales Y que en España Está contrastadísimo Por lo cual En el sud De Europa Si Isco Es uno de los jugadores Más importantes Y más importantes De la liga Si Por lo cual Dan un golpe Evidentemente A la A su competencia Robándoles Si Este jugador Pero es que Aparte de eso Traes un jugador Que a nivel de ventas En el sud De Europa Si Por lo cual Engancha Portugal España Francia Italia Y demás Es un jugador Muy importante Ya que Es un jugador Que a la gente Le tiene gran estima Y gran carisma Por lo cual Siempre a nivel de ventas Te ayudará Muchísimo Así que Básicamente Eso es lo que Creo que buscan En Adidas Que Isco Pase a formar Parte De la familia Adidas Así que chicos Hasta aquí Este vídeo Reaccionando A como Adidas Ha hecho Ha hecho El anuncio Mundial De que Isco Pasa a formar Parte De su De su familia Como ya sabéis Ya lo dijimos Aquí hace Tres semanas Os dejo el vídeo Por aquí Por si lo queréis Ver Repasar Más cosas Más datos Que dimos Sobre Isco Y nada Ya sabéis Si os ha gustado El vídeo No dudéis En darle Un buen like Suscribiros Al canal Para más vídeos Como este Para tutoriales Para unboxing Para actualidad De todo Si chicos Todo lo tenéis Aquí en el canal Y no dudéis En seguirnos En Instagram Arrobatikfutbol21 Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima